Chime Farándula te ve informando, mira que casa más linda, mira, así hay mucha que tiene la casa así de bella, mira como tiene la casa un letrinaje, en las redes sociales muchas fotos lindas, muchas fotos, mucho plástico, mucha nalga, mucha lipo, mucha peluca, pestaña potisa, son tres y tu casa así, oye, que hable los hombres, el hombre se amarra con limpieza y delicadeza, loca vieja, el verdadero hombre busca una mujer limpia y delicada, que hable los hombres, mira, mira, ese inodoro, hijo, real, 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 oye, que lo va, que lo va, que lo va, llegó malón, llegó malón, llegó malón, yo no quiero ser lave de malagüero, pero tú quieres un hombre de alto nivel y con dinero, y tú no sabes lavarte la nalga ni freírle un huevo, diablo. Señores, estamos feos para la foto, yo he trojado para el video en el revés, estas chamacas se están llevando, señores, mira, en diez años más vamos a ver de una población de grillo explotado, de maduritas explotadas, de mujeres que ni fu ni fa, porque ahora mismo, ahora mismo, lo que se dedican es a vender el suyín, ven, yo tengo un culito, tengo una tetica, para la calle, no aprenden absolutamente nada, y todo es buscarme un viejo, buscarme esto, buscarme lo otro, y ahorita llegan adultos, explotar, requeteusar, y entonces todo garabatear, y a querer que el gobierno le ayude, y comienzan a quejarse, ay, el gobierno no me ayude, el gobierno me toco, pero cuando tú tuviste joven, ni estudiaste, ni trabajaste, ni hiciste un carajo por tu vida, lo único que hiciste fue pegártelo a cualquiera que tuviera dos pesos, aunque le gíe del alma, pegártelo a todos esos cadáveres, y después quererle echar la culpa al gobierno, y pasa mucho también, te ves mucha madre soltera ahora, de que, ay, que el gobierno que me ayude, tengo cuatro hijos y cinco, y cuando tú estabas haciéndolo, tú llamaste al presidente para que él fuera a coger gusto, entonces el presidente no tiene que mantenerte los hijos a ti, los hijos tuyos te los tienes que mantener tú, porque ni siquiera el marido tuyo es el rastrero, porque si tú sabes que tu marido es el rastrero, ¿por qué tu padre cuatro? Ahí me tira una mujer, oye, Malón, ay, por favor, tengo la casa empotecada, a ver si me ayudan a sacarle, ¿para qué tú la empotecaste a raca vaca? Ay, Malón, mira, soy madre soltera, y quiero que me ayuden, es que si esto, pero un reguero aquí de mujeres, pidiendo, 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 porque tú no tienes vergüenza para pedir, ¿verdad? Entonces no tengas vergüenza para salir a trabajar, no quiero usar las redes para conseguir dinero fácil, las raca vaca. Veo hombres con más brazos que yo, con más cuerpo que yo, de que, malón, mira, me di un tropezón a una uña, y tengo un dedo hinché y no puedo trabajar. Que quiere trabajar, trabaja coño lo que sea. Veo otros también dicen que no, porque el que se puede ir al país, que se vaya, ¿cómo que se va a ir? Porque el que consigue 5 mil dólares para coger una yola, señores, esto es real, yo no hablo mierda. Si usted consiguió, o alguien consiguió 5 mil dólares, y que para pagar un viaje a Puerto Rico en una yola, quiere decir que tú puedes conseguir más, y seguir trabajando para comer, pero lo que le gusta es el bulto y el paquete. Que riega esa mierda, a mí que nadie me hable mierda. No, que voy para Puerto Rico a buscar mejor vida, que aligar, sin papeles. Pudiéndola hacerla en tu país ahí. Óyeme, tengo un muchacho aquí, con 20 mil pesos, 20 mil pesos dominicanos, hice una friturita con cuatro ruedas, y hoy tiene un restaurante. Venía de la universidad y se ponía a freír ahí su vainita de tarde, su fritura, y esa friturita le iba dando un par de pesitos de ganancia, y él guardando. Se compró un motorcito, y ya le enganchaba la friturita con las cuatro gomas, el motorcito, y se iba a todos los sitios, donde había un can, o donde había, estamos jugando pelotas, vende ahí, hoy es dueño de un restaurante de la capital, que vengo con él, con su historia. Le está llegando, y así sucesivamente, conozco muchos que han comenzado de cero, y tienen lo de ellos, pero es que dime papi, tú no quieres dinero para echar para la gente, tú no quieres dinero para tu bulto, para tu maldito bulto. Eso es real. Y cuando yo digo, oye, Estados Unidos no hay nada. Señores, no se pongan a creer a todos estos bultoritos aquí, que tienen un grillito allá, que le están pelando los bolsillos, que no, aquí hay, como dijo uno en los comentarios, eso es mentira, aquí hay de todo, aquí hay muchísimo trabajo, que se yo, que es habladora, ¿por qué te está llevando el diablo a ti entonces? O tú te crees que trabaja para comer, para vivir esa vida, ¿eh? O sea, tú sales a la calle a tragar aire, a tragar de nieve, a tragar frío, así que llega a tu casa, así, para conseguir un angelito, para vivir, para comer, ¿tú te crees que esa vida, eso lo puedes hacer tú en el país tuyo, sin tener que estar pasando tantas necesidades y calamidades? Pero las mujeres de ahora, lo que quieren es dinero fácil. Mis hijas, la veo en 10 años, explotar, un reguero, de viejas explotar, y tirar a la calle llena de muchachos y sin ni uno. El país en 10 años más tiende, esto no se va a arreglar, el país no se va a arreglar, el país se va a poner peor, porque lo que vende mierda, lo que vende basura, lo que la gente consume basura, y lo que la gente le anda a traer basura, ya a nadie le importa nada, todo lo que quieren es dinero fácil, para hacer bulto como nosotros. Ah, fulano puso un programita, y es que vendiendo view, es que se yo, que ha hecho, que se yo, cuántos millones, síganle creyendo, busca a ver si no es amigo de César, del abusador, mira a ver si no es Quirino, que le ha metido unos cuantos por abajo, mira a ver si no fue el señor de los cielos, que por atrás lo está usando, mira a ver si no es el señor oscuro, que lo usa de prestanombre o testaferro, y usted de barceloco viejo, creyéndose esa película, pero, dice un refrán, que predicar o aconsejarle en República Dominicana, es como predicarle en el desierto, la piedra y la tierra, hace que tienen el cerebro, sácame del aire.